Los deportes en ORT Noticias 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 Así las cosas en la Copa del Rey Y en la Liga Mexicana del Pacífico Se empataron las series Sí, se empataron después De que el día de ayer Los sultanes vencieron a los charros Y los algodoneros de Guasave Derrotaron a los tomateros de Culiacán En un partido que por cierto Vació las bancas Hubo bronca en el diamante En el terreno del juego Era un partido calientito Pero están uno a uno Las series semifinales De la Liga Mexicana del Pacífico Hasta aquí los deportes Vamos a una pausa Y regresamos con más De ORT Noticias En este jueves Con Jorge Arturo Hernández Buenos días